¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Yo le cantaré a Jesús, adoraré ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar ¡Feliz año nuevo! ¡Yo quiero cantar! ¡Pasa los hombres de buena voluntad! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar ¡Feliz año nuevo! ¡Yo quiero cantar! ¡Pasa los hombres de buena voluntad! Y que el año nuevo nos traiga mucho amor Jesús, yo te pido Que todos los niños puedan tener un hogar Y que nunca falden en sus mesas Algo que comer y que sepan compartir Tengan que comer y que sepan compartir ¡Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad! Vamos a cantar que llegó la Navidad Hoy es noche buena y Jesús pronto vendrá Ya no será y la paz nos traerá Yo le cantaré a Jesús, adoraré ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar ¡Feliz año nuevo y los quiero cantar! Pasa los hombres de buena voluntad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar ¡Feliz año nuevo y los quiero cantar! Pasa los hombres de buena voluntad Y que el año nuevo nos traiga mucho amor ¡Oh mi Dios! Que todos los niños tengan un juguete Para que puedan sonreír Y que nadie los haga llorar Que sean felices y que tengan mucho amor Que sean felices y que tengan mucho amor ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar ¡Feliz año nuevo y los quiero cantar! Pasa los hombres de buena voluntad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar ¡Feliz año nuevo y los quiero cantar! Pasa los hombres de buena voluntad ¡Feliz Navidad! Y que el año nuevo nos traiga mucho amor ¡Feliz Navidad! Dios mío Que en esa Navidad todos los niños puedan sonreír Y que el año nuevo nos traiga amor y paz Amor y paz en el mundo ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.